En este video te mencionamos por qué entra agua al aceite del motor. ¿Agua en el motor del coche? Nunca se debe permitir que el agua entre en el aceite de su motor o caja de cambios. De lo contrario, dará lugar a una importante formación de espuma, reduciendo drásticamente las propiedades de lubricación del producto. El agua puede entrar en el cárter de aceite de dos maneras. 1. Agua en el coche. Condensación de agua en el aire frío o en los gases de combustión. Este fenómeno es extremadamente raro y sólo se produce a determinadas temperaturas. 2. Agua en el aceite. Fuga de refrigerante debido a una junta no estanca, junta de culata, etc. Si esto ocurre, hay una fuga y el agua está entrando en el aceite. El agua en el aceite del motor puede causar graves daños a su motor. El aceite se desnaturaliza y deja de ser eficazmente refrigerado. Póngase en contacto con su centro de reparación lo antes posible. Suscríbete para más vídeos.